Es muy grave que se esté perdiendo el Cauca en los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Intervención senadora Paloma Valencia. Intervención senadora Paloma Valencia. Alcalde de San Vicente del Caguán, quien fuera alcalde cuando llegó el presidente Uribe y fue el primer alcalde que se quedó en ese territorio cuando todos los alcaldes tenían que estar. Del otro lado quería ser candidato, le retiraron el esquema de seguridad y por supuesto le tocó salir de San Vicente. Y le notifican la retirada de los esquemas de seguridad a los miembros de la oposición a través de correos inexistentes y entonces la gente simplemente le toca abandonar la política. El caso de la dirigente Aida Quilcó es dramático, pero no es el único. Yo le cuento que en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Cauca la situación para los militantes del Centro Democrático es francamente desesperada. Y hay una situación muy complicada en términos de las garantías electorales. Pues claro que les puedo ayudar a conseguir un aval en el Partido Conservador, pero esa no es la manera de hacer la democracia. Y claro que tengo amigos en otros partidos que me dicen aquí les damos el aval, pero yo creo que no es suficiente que nos digan que la política es que podamos hacer política por otros partidos, porque si están en el Partido Centro Democrático los van a matar. Lo otro, mire, lo que está pasando con lo de las guardias campesinas no es un tema menor. El reclutamiento obligatorio para las famosas guardias campesinas en el Caquetá y en el Huila es pavoroso. ¿Para qué van a usar esas guardias campesinas en el futuro? Yo creo que no es un tema que debiera dejarse discutir. ¿Para qué van a usar esas guardias campesinas en el futuro? Yo creo que no es una guardia campesinas en el futuro.